i buenos días amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal mi nombre es pexi con las personas que no me conocen y para los que ya me conocen bienvenidos a un nuevo vídeo miren el día de ahora es miércoles ya ombligo de semana apenas me voy levantando como los niños que ya salieron de vacaciones ya tengo más el tiempo para levantarme tarde pero muy bien quemada de los brazos super quemada miren que todavía no bien roja la cabeza ayer me quemé horrible y anoche no montaba el rector más que todo en mi cabeza para darles bañando ya con los niños en la alberca pero bueno miren cambiando el tema hoy que me levanté vamos a hacer limpieza ahorita que los niños no se han levantado bueno espero no levanten luego y voy a ver qué voy a preparar de desayuno porque ya esta fe ya son las 8 así que vamos a darle bueno miren para comenzar tengo que ver que voy a sacar para la cena voy a preparar voy a preparar puyo arroz creo que más que más que más que más que más que más no sé si hacer bien ensalada es que hemos tenido cuando ya no comemos tarde la madre que más que más que más por eso que más de 100 pero creo que voy a preparar esta Tengo que pensar qué voy a hacer porque creo que tengo los bonos creo que no lo veo creo que voy a hacer unos huevos fritos unos huecos fritos y no sé, creo ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a limpiar esto. Es con mandalinas, manzana, con mandalos, con mis calma, bajan perus, para que no cuba, para que no cuba, para que no cuba. las bananas ya se me terminaron las bananas ya se me terminaron ya de esas ya no las tengo los panos, arroz y tenemos las pimas estas las voy a dejar así, creo que voy a quitar unas y otras creo que las voy a hacer voy a hacer un fresco un agua de sabor, como le llaman estos son chiles, estos los pongo a guardar bueno miren, vamos a guardar estos dos chiles que dice que voy a ir haciendo acá voy a preparar mi café, miren aquí tengo ya el café ahí a ver si es el café ya me arde el estómago y los daños pues ahorita como les digo están dormidos ya voy a poner a a licuar un poquito de de frijoles claro, mientras tanto mientras tanto voy a recoger toda la ropa sucia que hay que abajo para llevarla para arriba a la lavandería y ponerla a lavar para así ir avanzando porque los niños ya no van a tardar mucho en levantarse es que vieron que acá afuera tengo ropa de medio mundo y voy a ocupar esto necesito recoger toda esta ropa y llevarla para echarla a lavar porque no me gusta porque luego hay ropa tirada por todos lados y como acá nada más nos cambiamos dejamos la ropa acá afuera la que ocupamos para meternos a la al Alberto así que por eso ay miren miren este hijo mío miren ya lo voy a enseñar miren los calcetines donde los tiene tirados miren vamos a ver que más ropa miren porque ahí está todo pero les digo que aquí dejan ropa no es mentira lo que yo les digo miren ahí hay ropa y por eso yo ando recogiéndola toda para echar a lavarla porque sonido feo que haya ropa por todos lados tirada vamos a ver las borras estas si las dejamos aquí afuera porque estas si están secas pero quiero ver voy a sacar este flotador del niño y acá encima para que se seque yo creo que es toda la ropa que había acá afuera vamos a ir a echar a lavarlas miren esta es toda la ropa que recogí y aparte vamos a llevarla arriba para echar a lavarla no va a ser mucha cuya porque es lo único no sé si aún siguen dormindo esta ya no tiene la ropa ya garantiza mira Dime que a mi cuarto no puedo hablar fuerte para poder recoger la demás rupa que hay. Para poder llevarme toda la rupa. Vamos a entrar aquí a mi closet, mejor, voy a guardar esto. Y esto lo voy a llevar más o menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero enseñarles cómo me quedo acá. Queda súper bonito. Estas dos vases que compré. Y ahí me hacen cosas, mi espejo. Pero ahorita estoy en que quiero conseguir un mueble para ponerlo allá en el cuarto. Y sacar mis cosas de aquí del closet como para tener más mi espacio, ¿no? Voy a poner desodorante porque se me había olvidado. Voy a ponerme desodorante. Y vámonos ahí abajo para ir a cocinar ya. Miren, me es que haría enseñar. ¿Sí? Para lavarse la cara. Y ahí está súper bien. Está funcionando súper bien. Bien, este ya se nos acabó, ya se terminó. Ya ahorita, seguramente me he quedado uno más. Ya va a ser tiempo de que vaya a comprar más. Porque no me gusta estar sin jabón. Porque no lavo bastante ropa. Lavo bastante ropa y no me gusta estar con jabón. Este... Se me pasa el tiempo sin lavar porque si se acuerdan. Este... La vez pasada me pasó algo similar. De que no tenía jabón para... Para lavar la ropa. Y se me acumuló demasiado la ropa. Ah... Bien. De esta cosa. Y... También quería comentarles y decir... Que... Ya... Me hace falta poquito tiempo para cumplir ya dos años con el canal. Y no, hombre, ayúdenme. Ayúdenme por lo menos que... Lleguemos a los mil suscriptores antes de cumplir los dos años con el canal. Yo siento que ya tengo bastante tiempo. Y siento que no avanzo. No avanzo. Trato de esforzarme, pero no avanzo. Ayúdenme. Es gratis dar un like. Es gratis dar un comentario. Es gratis suscribirte. Oh my God. Fíjense que yo las cuentas pequeñas así. Hay una muchacha que sigo. Que me gustan sus videos. Son cuentas pequeñas. Pero... Yo trato de dar mi apoyo siempre que puedo. Porque... O sea... Todos vamos hacia el mismo objetivo. Todos le estamos echando ganas. Pero sí, en realidad cuesta. Y la verdad... Pensé... Mi imaginación era como... Voy, dije yo... Mi meta era... En un año... Tener los mil suscriptores. Esa era mi meta, ¿no? No, o sea... No tenía como otra cosa en mente. Pero... Es que fíjense que es bien raro. Yo no entiendo a YouTube. A veces a veces me... Me frustro, me enojo. Porque... Este... Miren... Lo que yo siento que me está costando bastante es como acumular todas las horas y todo eso, ¿verdad? Pero... O sea... Todo es importante, pero para mí es importante llegar a los mil suscriptores porque pues ya son mil personas, de que terminan y todo eso. Y ese es como un logro difícil de llegar a eso, ¿me entienden? Pero lo que me molesta es que yo voy acumulando mis horas. Digamos... Subo, digamos... 50. No, digamos 100. De esas 100 te subo. Me quita 60. Me deja 40. O sea, yo me quedo. Pero por qué? O sea, no entiendo. Alguien que me explique, no entiendo por qué. ¿Por qué me quita vistas? ¿Por qué me quita mis horas acumuladas? Que yo siento que me estoy esforzando tanto para que me las quite. Y ahí sigo, ahí sigo, como dicen, al pie del cañón, echándole ganas para que este canal crezca. Y en unos años seamos mucho y esta familia sea grande. ¿Me entienden? O sea, yo entiendo que hay gente que lo hace como por diferentes motivos, ¿verdad? Pero yo lo hago porque a mí me gusta, a mí me entretiene. Parezco loca aquí platicando con ustedes. Pero a mí me gusta. O sea, me gusta como mostrarle lo que hago, lo que no hago. Yo ahorita ya voy a tratar de poderme enfocar un poco más. Yo quiero hacer como una lista para ver si les hago videos diferentes porque no se me aburran con lo mismo, ¿verdad? Pero ustedes saben que es bien difícil, digamos, que yo hago cosas diferentes porque yo me dedico a la casa. O sea, soy ama de casa. Mi rutina es más como limpiar, recocinar, arreglar, jugar con los niños. O sea, lo mío es más como más familiar, ¿me entienden? O sea, y es muy rara la vez que yo salgo a hacer algo afuera, diferente. Pero ustedes saben que no puedo andar como grabando porque yo ando con los niños. Yo sí no puedo andar haciendo las dos cosas. O sea, se me hace bien difícil. Porque ustedes saben que con los niños uno no se puede descuidar ni nada de eso. Pero échenme la mano. No sean malos. No sean malos. Suscríbanse, denle like, comparten mis videos. Que esto es totalmente gratis, 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 gratis. No tienen que pagar ni un centavo. Y de igual manera, pues ustedes saben que el contenido de uno, pues a veces hay personas que es de su agrado. Personas que no y así, ¿verdad? Pero, bueno. Miren, cambiando un tema con el otro. Vamos a ponerlo al rutina porque de estar el chisme y chisme acá no vamos a terminar. Miren aquella mesa. Nada más la tengo con la maseca. Una botella de aceite. Ahí está una hielera. Que esta hielera no es mía. Es de mi tía. Esta es de aquí abajo, sí. Pero a eso ahí, digamos, prácticamente no le muevo nada. Porque son cosas que ocupan. Y de igual manera, esa mesa la he dejado ahí porque la maseca. Voy a ver si la acomodo en un cajón en los de acá. Pero fíjense que el problema que tengo es que el niño la saca, la tira ahí. Bueno, hace un relajo ahí. La botella de aceite sí la voy a mover. Pero por mientras, eso va a estar ahí. Eso va a estar ahí. Ahorita vamos a sacar unos frijoles para licuar. Déjenme, aunque voy a ver cómo están, si no lo voy a hacer. Con la mano. A mis hijas, a ellos les encanta lo que yo les aplico. Enfíjense que yo se los haga licuado. A ellos les gusta que se los desplique con la mano. Así que, vamos a sacar, vamos a buscar un cucharón. Ahora, vamos a sacar unos frijoles. Ya ahorita, les voy a enseñar. Fíjense que compré una libretita, un cuadernito. Donde, quiero como hacer una rutina. Ahorita ya que los niños no están yendo a la escuela. Quiero hacer también una rutina para también, pues, poder dedicarles más tiempo a ellos. Y poder también mantener limpia mi casa. Porque, ustedes saben, es bien difícil hacer todo. Miren, vamos a, estos son los que vamos a machacar a desplazar con ustedes. Y, de igual manera, como les digo, tratar de mantener su casa limpia, la casa. Ustedes saben que es bien difícil mantener una casa, pero, el esfuerzo se hace. El esfuerzo se hace, vamos a mover esto también por acá. Porque, creo que voy a preparar el comal, para hacerles unas tortillas a los niños, ya de una sola vez. Porque a ellos les gustan unas tortillas gruesas hechas a manos, que las tortillas delgaditas. Y, creo que es lo que voy a hacer. Y, ahorita, como vean, darle una pasadita acá a la cocina. Porque, no me gusta que esté toda, toda sucia. Porque si uno va dejado, este, la grasa se va acumulando, no se va acumulando. Y, luego, es peor para sacar. Y, miren, según yo, ya había lavado todos los tortillas. Aquí tengo el poder de cocina. ¡Pero! De esta cocina, 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 de esta cocina. Y, lo voy a lavar de una sola vez, porque. Y, luego, lo voy dejando. Y, se me va acumulando. Miren, esta la utilizo más que todo, porque. Cuando hago pupusas, ayer, hice unas pupusas de frijol con queso. Y, lo que estamos aquí. Miren, que ahí va. Pero, miren, esto es lo que me iba comentando, que. Si me pupusas, quiero como, variarme de un día, hacer una cosa, otra, otra. Entonces, fíjense que, que he notado también mucho, que, que quiero como cambiar mi rutina. De que, a veces, la rutina de noche, a veces no me avanza más. Porque, ustedes, a veces, una en el día, tiene que hacer, por ejemplo, a mí, a mí me convencería hacer, mi rutina de noche, de limpieza más. Porque, mientras los niños toman, lo limpio, todas las partes de aquí abajo. Y, digamos, no tengo que preocupar como, con él. Esto es lo que voy a sacar. Ya pensé, analizar bien, qué es lo que voy a hacer. Y, vamos a sacarlas. Voy a hacerles unas papas fritas, con huevo, y voy a hacerles unos coles fritos. Bueno, y como les iba diciendo, a mí me conviene más la rutina de noche. Vamos a tratar, de cambiar eso. Vamos a tratar de intentarlo. A ver, que me funciona más. Porque, como les digo, yo no tengo un niño, tengo tres. Y, quiero como dedicarle tiempo a ellos. Quiero, ahorita, estoy tratando de hacer una rutina con ellos. Porque, ya las niñas, este año que viene, ya va a ir a la escuela. Va a ser niño también. Ya solo me quedaría con el de la casa. Pero, este. No. No, bueno, sí lo voy a poner. Bueno, y como les digo, este. Sí voy a... Necesito tener tiempo para ellos. O sea, dedicarles más tiempo a ellos. Porque, ustedes saben que a veces uno, como mamá, quisiera poder hacer todo. Pero, ustedes saben que, pues, a veces el cuerpo no da más. Yo, um... Trato de hacer lo mejor que puedo. Pero, a veces, yo no sé si a ustedes les pasa. Pero, a mí sí me pasa. Yo les voy a contar lo que a mí me pasa. A veces a mí me pasa es que me siento así como... ¿Cómo les diría? Me siento así como... Como con culpa, pues. Para que me entiendan como con... Así, con esa culpita que me digo yo, bueno. Este... Tengo que tratar de maneras de... De dedicarles más tiempo a los niños. Porque, ustedes saben que la niñez de una es una sola. Pues, a veces... Pues, a mí, lastimosamente, no me dieron ese tiempo que yo hubiese querido que me dieran mis papás. Porque, de igual manera, pues, yo no me cree con ellos. Me cree con mis abuelos. Pero, de igual manera, se los agradezco. Pero, yo sí quiero... O sea, yo sí quiero como compartir el tiempo que más que se pueda con los niños. Enseñarles cosas nuevas. Que ellos me cuenten lo que les gusta, lo que no les gusta. Como todo eso, ¿me entienden? Y es lo que yo quiero hacer con ellos. Y, ustedes saben, o sea, mantener la casa limpia. Hacer una cosa y otra cosa difícil. Pero, pues... Yo pienso que todo se basa en el esfuerzo y empeño que uno toma. Pues, no sé. Y, pues, yo quiero, como les digo, quiero tratar de... De aprovechar el tiempo que más pueda con los niños. Porque, ustedes saben, los hijos crezcan. Y, pues, ya se ven ellos van creciendo. Pues, ya nada es igual. Nada es igual. Y ellos ya crecen, ya quieren salir con sus amigos, ya con los papás a veces sí, a veces no. O sea, tampoco uno puede, como... Obligarlos a quedar, sal conmigo. ¿Por qué? Porque si no te castigas, si no sales conmigo. O sea, yo no quiero eso. No quiero eso porque les digo eso así en con nosotros. Y que, ah, si no sales conmigo es porque te da pena o por X cosas, lo que sea. Y yo no quiero eso. O sea, yo quiero hacer todo lo contrario de lo que fueron conmigo. Quiero hacer con ellos. O sea, todo lo contrario. Pero, para bien, entienden, no para mal. Y vamos a probar y hacer eso. De cambiar la rutina de día por noche. O sea, hacerla nocturna en vez de día. De día, quiero como enfocarme en la parte de arriba de la casa y en la noche enfocarme en toda la parte de abajo. Aunque, o sea, porque ya están dormidos los niños, como aprovecho de doblar ropa, cómoda ropa, de dejar limpia mi cocina, como al refrigerador, dejar como ya avanzado algo para el siguiente día. Y, a ver, ese punto es el que yo quiero ya. Pero, mi favorita, la voy a hacer aquí. Te voy a, con chile verde, para poner a sobrillita los licones. Y allá es donde voy a hacer las papas. Y donde voy a hacer las papas, con huevo. Y es lo que les digo, miren, ahorita así como cuando los niños. Vamos a ponerle un poquito de consomé. ¿Dónde metí el consomé? Porque compré un nuevo porque ya no tenía. Este, ahorita cuando los niños están dormidos, aprovecho. Pero, porque se han levantado tarde. Ya son las nueve. Y no se han levantado. No se han levantado. O sea, eso significa de que. No crean que se mira mucho el condimento. Yo no le pongo sal. Lo único que hago es ponerle un poquito de condimento de pollo. Y a pesar de eso que le puse, no quedan salados. Quedan como algo así, pero mejor que queden así. Y como les digo. Y vamos a hacer las papas. Es lo que les digo, o sea, es bien difícil. O sea, todo una sola vez. Eso no es nada fácil. Bueno, miren, vamos a hacer las papas. Miren esta gran papa, yo creo que no me voy a hacer dos. Nada más estas dos, porque están muy grandosas. Lo único que ha salido, bueno, miren porque a veces. Me molesta que uno compra las grandes papas, pero salen todas rey. Todas negras, todas feas. Ahí vamos a ver lo mismo que hay. Me ha salido el pelador. Miren, siempre trato, no crean que les doy lo mismo de comer. Pero siempre trato de darles algo diferente. Ahorita, como tengo bastante fruta con esta comida, les voy a dar una mandarina. Y les voy a agregar unos pedacitos de manzana. Para ir cambiando los desayunos. También voy a tratar de a ver si les quiero hacer como una sección de videos así. Desayunos para los niños. Para que pues, ustedes le hagan también a sus niños. O como les digo, trato de variarles. A veces les doy cosas que a ellos les gustan. Casi todo el tiempo. Pero siempre trato como de, y agregarle algo más. La fruta es muy buena para, para los niños. Porque fíjense que, yo la verdad, yo. A mis 20, casi 26 años. Porque no cumplí 26 años. A mí la fruta casi no me gusta. Casi no me gusta. Miren, estos son los pedazos que les digo que salen todos los niños, todos feos. No me gusta pues ganada la fruta, pero. Miren que abriga porque he perdido la rutina. De, esta le pongo a mi esposo, pero yo creo que vamos a volver a esa sección también. De, a ver. ¿Qué es eso? Debo mensaje, voy a irme aquí. Miren, yo no les hago un cuadrito. Porque. Miren, ya que están más así. Larguitas. Por así, como así. No es necesario hacer algo, un desayuno. Que guau, que, que bueno. Yo allá cuando, el desayuno nosotros. Cuando, cuando, con mi abuela, con mi abuela, con mi abuela, antes de venirme para acá. Este. Frijoles con queso. Crema. Huevo. Sopita de, de chipilín. No sé, la verdad, no les sabría decir. Esa creo que es una, una verdura, pero yo en realidad no sé cómo decirles cómo se llaman en estos lugares. Pero para los que son salvadoreños, voy a entender de lo que yo estoy hablando. Y, para los que saben de lo que estoy hablando, pues se nos pasa a hacer porque, no sé, cómo decirles cómo se llaman en los demás lugares. Pero, disfrúen de qué, sopita de pollo. Cuando comíamos cosas así, pues era porque guau, vean. Teníamos bastante. No sé si crean, yo me he criado en una, en un hábito, de los, como les digo. De las personas de, de antes que antes, como les digo, antes sí, uno de niño tenía un poco más de ignorancia. Que ahora los niños, no, los niños son más listos. Uno antes era más, más tímido, más tontito, pues. Vale, escucha, pero, pero, uno era así. O sea, tenía más humildad uno, pues no, no digo que los niños que ahora no tengo humildad, claro que sí. Pero, uno era más ignorante, pues era más ignorante antes. Todavía en la época que yo nací, que yo soy, que soy del 98, todavía teníamos un poquito más de ignorancia hacia los dos. Y, en cambio, hoy no, y los niños casi ya nacen con el cerebro de la mano, ¿no? Y, a esa es la que me refiero. ¿Va, miren? Somos, los tres niños y yo. Y ya. Ahorita vamos a poner acá en el aceite. Mientras eso, vamos a lavar el cómplice. Para. Voy a hacer la atropía. Primero yo, chargolía. Voy a, voy a lograr todo lo que quiero. Para poder. Mostrarle a mis hijos. Todo lo que, todo como yo me crié, como yo crecí, todo lo que hacíamos. Ahorita ellos están chiquitos, entienden ciertas cosas, pero otras cosas no. Pero, primero Dios algún día. Voy a tener todo el tiempo libre, que tanto deseo a veces, para poder hacer las cosas. Ustedes saben que si uno se propone, uno lo logra. Y, yo en mi forma de pensar, no estoy, como para decir, no puedo. Yo sé que yo sí puedo. Tardado, pero sí voy a poder lograr todas mis metas y mis cosas que quiero lograr. En el nombre de Dios, se va a poder. Bueno, miren, ya está el calientito de aceite. Vamos a estar las papitas. Vamos a estar. Vamos a estar. Vamos a estar. Para que se nos vaya a ir procurando ya. Esto vamos a ocupar para las papas, miren. Vamos a ponerle ahí un poquito de sal. Y los frijolitos se van consiguiendo a fuego vacío. Ahorita no hay más... O sea, que nos va a ir procurando. Vamos a ponerle ahí un poquito más. Miren, esto es lo que voy a hacer de harina. Vamos a amasarla para poder ponernos a hacer las tortillas. Bueno, miren, ya me hacé la masa, ya la tengo acá, ya saqué agua y ahorita vamos a encender el comando para ponerme a hacer las tortillas. Miren que yo les voy a dejar hasta que este video para que no se me haga largo y no aburrirlos también. No olviden suscribirse, darle like, ya les dije, totalmente gratis. Yo siempre les agradezco su apoyo a todas las personas que se toman un poquito de su tiempo a ver mi video. A compartirlo, a comentarme algo. Yo súper feliz, súper contenta. Espero tengan un excelente y bendecido día. Muchas bendiciones a todos y nos vemos mañana, si Dios nos permite. Hasta la próxima.